Sandra Moñino, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos frente a la pandemia del siglo XXI? Pues sí, tanto con el tema de obesidad como con el consumo de azúcar, que está muy relacionado con esta obesidad. Consumimos muchísima cantidad de azúcar y no sabemos lo que nos perjudica. ¿Esa es una de los causantes de que cada vez haya más personas obesas, no simplemente en España, sino en el mundo? Sí, sí, sí. Bueno, es que la alimentación que llevamos hoy en día, rica en ultraprocesados, en azúcares y también la relación que tenemos con la comida, que pensamos que comer sano es aburrido, soso y luego comer divertido es comer comida rápida, comida basura, alimentos ricos en azúcares. Toda esa relación que tenemos con la comida hace que llevemos a, sobre todo los niños, pues tiendan a consumir más alimentos ricos en azúcares, porque tampoco nos importa. O sea, nosotros cuando tenemos un hijo decimos, mira, a mí me da igual que esté un poquito gordico, que coma lo que quiera ella cuando sea mayor, entonces que se preocupe. Pero realmente lo más importante de todo es que está muy mal pensado, porque esta obesidad y esta mala alimentación lo que está haciendo es que estos niños tengan muchas más probabilidades de desarrollar otro tipo de patología, aparte de la obesidad, que también se considera patología. Hablas de alimentos ricos en azúcares y precisamente habíamos conocido esta mañana una noticia de que Andalucía prohibía por fin las bebidas energéticas. Sabes que ahora hay una avalancha también desde el Estado contra este tipo de bebidas. Otros países ya la han prohibido y aquí en España está llegando. Sí, es muy fuerte. O sea, yo no concibo el hecho de que un niño pueda tomar una bebida energética o bebidas carbonatadas. O sea, para mí es igual que si se tomasen un chupito de vino o de cerveza. Pero si es que estábamos viendo Sandra en el recreo, los niños ya no con el zumo, sino con las propias bebidas energéticas. Sí, sí, las bebidas energéticas. Y es que ya no solamente es por la cantidad de azúcar que tienen, sino lo excitantes que son, que se vuelven locos. Por eso también hay muchos más niños ahora hiperactivos que tienen el síndrome este de que no pueden parar quietos y dicen, ¿cómo los niños de hoy en día son tan nerviosos y tal? Pues está debido muchas veces a la alimentación que hoy en día llevamos. Pero porque la mayoría de alimentos que probablemente se consumen en casa, pues los típicos bollicados, lo que más les gusta a los críos pequeños, normalmente tienen un exceso de azúcar que, como tú dices, es perjudicial, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar todo eso? Porque la mayoría de alimentos tienen, no solo los dulces, los pollos, la mayoría tienen exceso de azúcar. Mira, el azúcar es un alimento, o sea, es un ingrediente barato, es adictivo, es sabroso, está bueno, y aún encima es buen conservador de los alimentos. Entonces, la industria alimentaria utiliza el azúcar para todo. Y es verdad que es que ahora mismo todos los procesados llevan azúcar. Entonces, lo que tenemos que intentar es ir a por alimentos lo más naturales posible, pues los de toda la vida, ¿no? Los que nuestros ancestros reconocerían como alimentos. Porque tú le pones una galleta a nuestros tatarabuelos y dicen, ¿y esto qué es? O sea, no sabrían lo que es. O un etiquetado nutricional, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar que los niños consuman alimentos un poquito más naturales. Lo único que si tú le estás dando estos alimentos que son tan palatables, o sea, tienen un sabor súper potente, entonces luego, tú imagínate, le das a una galleta y luego le das a una fresa, cuando prueben la fresa le va a parecer súper ácida, insípida, en cambio la galleta le va a los neurotransmisores del cerebro, la serotonina, la dopamina... Muchas veces y también en los coles se dan muchas charlas de alimentación saludable, incluso van dietistas, nutricionistas, seguramente tú habrás sido alguna. Y claro, se están intentando educar a esos niños, pero creo que primero hay que educar a los padres, ¿no? Exacto. Porque, mira, yo me encuentro muchos casos de padres que dicen, es que yo quiero que mis hijos coman sano. Pero yo lo que les digo es que, vamos a ver, si tú no comes sano, no quieras pretender que tu hijo se decante por este tipo de alimentos más saludables, porque está viendo en su casa, los hijos imitan a los padres, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Está viendo a su padre y a su madre que están comiendo insano y que están haciendo este tipo de dietas restrictivas de las que siempre estamos rodeados, porque cada vez que llega el verano, me quiero poner el bikini que me compré el año pasado, pues me pongo a hacer una dieta súper restrictiva, pierdo todos los kilos que tengo que perder y luego ya vuelvo otra vez. Claro, te viene el efecto rebote, ya no solamente el efecto rebote, sino que te afecta tu salud, todo eso son procesos inflamatorios, tu cuerpo lo representa como un ataque y se inflama, y a consecuencia de esa inflamación entonces vienen diabetes, colesterol elevado, hipertensión, enfermedades más graves como la esclerosis múltiple, fibromialgia, psoriasis, todo este tipo de enfermedades son enfermedades cada vez más comunes y que afectan más a la población en general. Y luego los procesos hormonales como menopausia, el tema adolescencia, acné, pues al final todo esto aumenta y hay más síntomas. Yo quiero saber, que nos pongas un ejemplo de cuál puede ser un alimento, obviamente sin decir marcas, que para ti esté prohibidísimo, que quizá consumamos mucho en nuestro día a día, pero que digas, es que esto es veneno puro. Pues el azúcar. Pero un alimento, por ejemplo, el azúcar, no sé si a lo mejor unos bollos o un... Bueno, sí, realmente por ejemplo... La bollería industrial en general. Exacto, un bollo. Los bollos al final, ¿qué llevan? Pues llevan azúcar, harina refinada, que actúan en nuestro cuerpo al igual que un azúcar, y luego también aceite hidrogenado. O sea, normalmente lleva aceites vegetales que cuando estos son ricos en omega 6, y los alimentos ricos en omega 6, si nosotros tenemos un consumo bajo de omega 3, pueden ser inflamatorios, pero es que aún encima, si estos aceites están sobrecalentados, están hidrogenados, entonces todavía nos afectan mucho más y nos inflama más. Entonces es un conjunto de componentes que un bollo es una bomba en el cuerpo de un alimento. ¿Y la típica comida precocinada? Pues igual, también, pero por los ingredientes que lleva. Por ejemplo, hay productos que tú ves en el listado de los ingredientes y llevan buenos componentes, como puede ser, por ejemplo, una crema de verduras, un caldo de verduras o incluso pescados enlatados, como puede ser merluza al natural, salmón al natural, que los encontramos, o boquerones en vinagre, aceitunas, todo esto son procesados que pueden tener buenos ingredientes y pueden formar parte de nuestra alimentación. Sandra, pero una cosa, todos sabemos la teoría, sabemos perfectamente que tenemos que comer sano, que tenemos que hacer ejercicio, pero claro, al final las cifras de obesidad y exceso de peso no paran de aumentar. ¿Por qué no lo llevamos a la práctica? ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? Mira, en España lo celebramos todo comiendo, eso también pasa. Y entonces, claro, como tenemos esta mentalidad que hemos dicho antes, de que lo divertido y lo tal es comerte las patatas fritas, los bollos y tal, entonces tú, es que yo veo muchas veces a los abuelos, los abuelos, madre mía, a los abuelos, porque es que cogen a los niños y empiezan, que si la piruleta, que si el chocolate, que si esto, que si lo otro, y nada más por satisfacer al nieto, pero claro, no saben lo que les está perjudicando. Entonces, esta idea de darle felicidad a los niños y de darle felicidad a la vida, a tu cuerpo porque se lo merece y tal, y todos estos eslogans que estamos viendo por ahí, pues nos están perjudicando mucho. Oye, Sandra, pero llega una fecha como es la Navidad, en la que salimos más, cuesta más tener esas restricciones o comer quizás más saludable. Una fecha también en diciembre, que los gimnasios se quedan vacíos, y en enero volvemos todos a la vida saludable, hacer ejercicios. ¿Qué nos recomiendas para estas fechas, Sandra? Pues mira, lo primero de todo es preparar nuestro cuerpo para estas fechas. Si tú, por ejemplo, ya estás inflamada, cuando lleguen estas fechas vas a coger más peso y te va a perjudicar mucho más lo que comas. Entonces, hay que preparar nuestro cuerpo para estos momentos. O sea, tenemos que llevar una alimentación saludable durante todo el año, si es posible, y cuanto antes la empecemos, si no la estamos haciendo, mejor. Y luego, disfrutar de las fiestas. Si te apetece un día comerte un bollo, que hemos dicho que es lo peor que se puede comer un niño en el mundo, que se lo coma, que lo disfrute. No hay que sentirse mal por comerse un bollo. Lo que pasa es que cuando volvamos a nuestra vida normal, a nuestra casa, que en la despensa no estén esos alimentos, que en nuestro día a día comamos productos sanos. Y luego, en momentos puntuales... Eso es clave, Sandra, perdona que te corte, pero eso es clave, no tenerlo en la despensa. Exacto, es que si lo tienes en la despensa te lo comes, eso está claro. Porque son alimentos, como hemos dicho, muy palatables, muy sabrosos y que nos apetece... Y son adictivos, muy adictivos, causan adicciones. Te voy a decir una cosa, ¿tú sabes cuándo yo más compro ese tipo de productos? Cuando voy a hacer la compra con hambre. O sea, es terrible eso. Sí, sí, sí. Terrible. O sea, es una compra hecha desde prácticamente la gula y compras casi que lo peor que puede haber. Compras todo, todo lo que se te pasa por la cabeza, todo lo es necesario. Dices tú, ah, no, sí, sí, esto lo necesito. Esto también lo necesito. Y realmente no necesitas nada. ¿Qué necesitas para comer? Yo me gasto... Mira, la gente dice, comer sano es muy caro. Yo me gasto menos dinero que una persona que come insano. ¿Por qué? Porque yo no tengo en mi casa galletas, no tengo bebidas carbonatadas, yo llevo agua. Es que solamente compro los alimentos imprescindibles para nutrirme. ¿Me da tiempo para hacerle otra pregunta? ¿Cuáles son esos imprescindibles? Eso, eso, justo me voy a preguntar, no es imprescindible. No se están escuchando y viendo. Pues mira, frutos secos de todos los tipos, siempre que sean tostados o al natural. Eso en mi casa nunca falta. Luego, verduras de todos los colores y de temporada, para poder aportar todos los nutrientes que cada una de ellas nos aporta, o sea, nos presenta. Entonces, luego también que no falte nunca ni carne ni pescado, también variados entre ellos. Y sobre todo, pescados azules, que contienen mucha cantidad de omega 3. Entonces, huevos, tampoco. Quesos, los quesos, aunque se le ha etiquetado como que son alimentos muy grasos y que aumentan mucho de peso, los quesos son maravillosos, sobre todo si son de cabra o de oveja. Y bueno, también podemos tener de vez en cuando algún botecito de legumbres en casa, de estos cocidas, de trigo sarraceno, tortas de trigo sarraceno, de pan integral, para tener siempre alternativas saludables. Y chocolate del 85% para arriba. Vamos, eso no puede faltar, ¿eh? No puede faltar. Para esa gumia ahí, para los que son sobre todo muy golosos. Bueno, Sandra, nos vamos a quedar con todos estos consejos, espero que ustedes también hayan apuntado. Y si no, que sepan que tienen un Instagram maravilloso de Sandra Moñino, nutricionate. Nutricionate barra baja. Bueno, ahí, ahí se queda esa recomendación para que ustedes también las digan. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, un placer. Y nosotros tenemos más temas, pero se los vamos a contar después de.